... Voy a prepararos media perdiz como si fuera un tipo de tapa... ...y la vamos a hacer de dos maneras... ...vamos a marcar la pechuga por un lado... ...y por otro lado el muslo de perdiz confitado... ...ya ves que tenemos aquí las pechugas, las medias pechugas de perdiz... ...porque la tapa va a consistir en media perdiz, nada más... ...lo vamos a acompañar con una picada de guíjanos... ...y con las carcasas... ...hemos preparado una salsa con guíjanos también... ...y las mismas carcasas de la perdiz... ...hemos intentado aprovecharlo todo... ...con un caldo de ave... ...con los recortes de los guíjanos que nos sobran y las carcasas... ...pues hemos aprovechado y hemos hecho una especie... ...de esencia entre el fondo de ave... ...y las setas... ...los de cuchara, las setas, los níscalos... ...aquí la cocina es muy buena... ...entonces las tenemos aquí macerando... ...y el primer paso va a ser marcarlas en la sartén... ...que esté la sartén caliente... ...no hace falta que tenga mucha grasa... ...eh... ...marcamos la pechuga... ...sí, que esté bien dorada por los dos lados... ...aquí tenemos la picada que hemos preparado con los guíjanos bien limpios... ...y aquí... ...el fondo que tenemos con las carcasas de la perdiz... ...y parte de los restos de los guíjanos y unas verduras... ...cuatro horas a ochenta grados... ...entonces vamos a montar ya el plato... ...vamos a montar el plato... ...vamos a cortar la pechuga... ...todas las carnes generalmente... ...siempre es mejor que estén... ...más bien del punto a menos hechas... ...aquí tenemos la picada de guíjanos... ...eh... ...y aquí tendríamos la salsa... ...o el jugo o la esencia... ...montaríamos también el muslo confitado de perdiz... ...eh... ...y... ...adornaríamos... ...un poco con el jugo... ...y unas ramitas... ...sería un poquito de tomillo... ...y unas hojas también de romero... ...pa' terminar de darle... ...la vistosidad que se merece el plato... ...yo os he preparado... ...la media ración esta de perdiz... ...os la he preparado dos cocinas... ...a ti que te gusta... ...confitada... ...o salteada... ...yo os lo prefiero a saltear... ...con un... ...un salteo de guíjanos... ...y su jugo... ...y tú te vas a tener... ...la más picada... ...platos de cuchara... ...la fabada la hacen muy buena... ...los garbanzos... ...y... ...cualquier tipo de sedas... ...tú... ...y... 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 ...y...